Los judíos mexicanos responden a Benjamín Netanyahu. La comunidad en el país repudió el mensaje que el primer ministro israelí publicó en Twitter, en el que elogió la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de construir un muro en la frontera con México. Netanyahu aseguró que el muro que construyó en su frontera con Egipto ayudó a frenar la inmigración ilegal. La cancillería mexicana exigió una disculpa de Tel Aviv. El presidente israelí, Reuben Rivlin, habló por teléfono el martes con su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto y explicó que fue un malentendido. La comunidad judía en el país latinoamericano es pequeña con apenas 67 mil personas en una nación de 120 millones. No obstante, es un colectivo muy influyente con personajes destacados en el ámbito político, empresarial e intelectual.